Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Laura, bienvenidos a otro episodio de Laura al Nuevo en YouTube. El día de hoy vamos a jugar Disney Dream Life Valley. Ya estoy en mi valle porque vamos a hacer una cosita diferente. Yo dije que este episodio iba a ser continuación de La Bella y la Bestia, pero antes quiero participar con ustedes del Dream Snap de esta semana que termina en 13 horas. Súper poco. También tenemos la votación. Esta vez todavía no voté por nadie, así que lo vamos a hacer juntos. Pero esto es la votación de la anterior, ¿no? Vamos a ver entonces los requisitos para esta vez. Dice huerto de Wally. Desafío de vestuario. Pasa tiempo de calidad con tu vecino robot preferido en su lugar preferido el huerto. Bueno, cosas obligatorias que nos pide verde por 3, sombreros por 1, delicado por 3, y nos sugiere marrón y tranquilo. O sea, vamos a ver qué puedo hacer porque yo no tengo a Wally todavía, pero vamos a intentar participar a ver si consigo estos requisitos. Y mi foto entra en los Dream Snaps. Tampoco tengo una zona de huerto. Bueno, más o menos, pero creo que está un poco descuidada, así que voy a tener que plantar algunas cosas. Esta vez voy a ir directo a mi inventario y vamos a poner acá en todo los filtros. Me había olvidado completamente la última vez de que podíamos usar esta opción de los filtros. Eso me pasa por nunca participar de los Dream Snaps. Entonces, por ejemplo, en esta ocasión pedía verde, sugería marrón. Lo tengo acá anotado porque ya me olvidé. Después dice sombrero delicado y tranquilo. Eso lo vamos a dejar para los muebles, seguramente. Otra cosa acá que tenemos para filtrar es el universo. O sea, las distintas historias, las distintas películas de Disney que tenemos acá como para poner cosas de ese estilo. Miren, acá mismo está característica donde podemos poner tranquilo y delicado que eran las otras opciones. Abajo aparece estilo, dice moderno, tradicional, rústico, pero no tenemos nada de eso. Lo otro que queríamos era sombreros, pero bueno, ahí tendremos que entrar nosotros, ¿no? Vamos a ver con estos filtros. Ahí quedaron. Y miren, me dice, ningún objeto coincide con este filtro. Habla con Gilito, puede que él tenga lo que necesite. Bueno, eso es en mi armario. A ver si paso a los muebles. Estos filtros, bueno, los voy a tener que colocar de nuevo. Claro, yo puse todos los filtros a la vez, ¿no? Capaz que si ponemos por separado, ahí sí, tal vez me dejé. A ver si en muebles... Ay, miren, en muebles sí. Esto es verde, estas cosas son marrones. A ver si colocamos, por ejemplo, esto acá. Ya entraría, ¿no? En los colores que preciso. Bueno, tal vez esta sea una buena zona, ¿no? No tengo un huerto, pero bueno, hay como que bastantes colores. Voy a probar ponerme entonces alguna de las características, al menos en mi look. Vamos a empezar por el color verde, aunque eso tal vez ya lo tengo ahí en el fondo, ¿no? Pero, a ver, vamos a ponernos esto, esta mochila. Ay, no, mejor esto que es más como de Navidad, que estoy en ese mood ahora. Vamos a cambiarlo por marrón. A ver qué otra cosita... Ay, miren, este pantalón puede ir con unas botas. Bueno, ahí tiene un poco más de sentido. A ver estas otras también. Me voy a tener que sacar esas medias porque no van. Ahora sí, y vamos a los sombreros que decía algo también. Además, me tengo que cambiar ese que no combina con nada. Vamos a ponernos un sombrero así. Voy a probar a hacer una foto así con este atuendo entonces. Y con este fondo, a ver si nos ayuda un poco. Y vamos viendo cuántos de los requisitos de DreamSnap vamos consiguiendo y tenemos que modificar algo. Entonces, vamos ahí a las fotos. Vamos a cambiar un poco. Miren, está Mirabella ahí acompañándome. A ver si puedo cambiar la vista de la cámara como para que se vea un poco... No sé, una otra perspectiva, ¿no? Como les decía también la otra vez. Acá no tengo mucho, pero bueno. Vamos a probar ahí. A ver, hacer foto. ¿Qué hace Mirabel? Parece que me está por sacar el gorro. No sé, quedó raro. Miren, DreamSnap. Verde 2 de 3. Sombrero 1 de 1. Delicado 3 de 3. Bueno, me faltan más cosas verde, pero miren todo el pasto. Bueno, seguramente en los muebles y eso es lo que me falta también, ¿no? Así que vamos a agregar verde. Estoy buscando en mis muebles a ver que tengo verde. Y es como todo raro. Es porque es de Navidad o de Halloween, ¿no? Es como que muy específico. Aunque acá tengo la maceta de carroza de calabaza. Vamos a probar colocarla por acá atrás a ver si ayuda. Tal vez con eso ya alcance. Bueno, voy a probar así. Mientras que nadie viene. Vamos a hacer la foto. Ah, y ahora sí. Dice verde 3 de 3. Sombrero 1 de 1. Delicado 3 de 3. No es un montón, pero cumple los requisitos. Y como que me voy a poner otra postura. Voy a tratar de que venga algún personaje. A ver. Bueno, Mirabel no. No, pero capaz que con alguno que pueda hablar en este momento. Y que me ayude. Quiero con Donald. Porque tiene un look así como rojo. Bueno, no pedía rojo, ¿no? Pero como tono beige. Que me hace acordar de los marrones. Vamos a quedar. A ver si viene conmigo. No sé si era el indicado. Pero bueno. A ver. Para que tenga un poco más de onda. Y vamos a hacer alguna pose. Y todo eso. Vamos a agarrar la mascota también. Ya que estamos. Que está linda. Como que Donald se quedó de espalda. Ni se enteró de que yo voy a hacer una foto. A ver cómo puedo ubicar esto. Para que quede más lindo. Que se vean los dos. O el fondo. Algo. Bueno, como que ahí me gustó. Está diferente. Como que no es tan así en primer plano. Aunque bueno. Donald quedó de espalda. Vamos a enviarla. Al Dream Snap. Y bueno. Ya estaríamos participando. Tu foto se ha enviado correctamente. Ya. Ya estamos. Y ya que estamos hablando de eso. Vamos a la votación. Porque este es el mismo tiempo que queda también. Para votar por la foto de los demás. Pero de la semana anterior. Del desafío de decoración. Que dice algo malvado. Escucha a tu villano interior. Y convierte el valle en tus oscuros dominios. En un video. En el de Halloween. Intenté hacer uno. Pero no me salió. Y bueno. No participé. Pero vamos a votar por los demás. Vamos a ver qué hay de lindo. Y votar. Esta parte también me gusta. Porque es como que ves toda la creatividad que tienen los demás. Hasta poder sacar ideas para uno mismo. Entonces está bueno. Está bueno. Bueno. Vamos a empezar a votar. Yo siempre voto como que súper rápido. No lo pienso mucho. Porque si no es como que me detengo. Y digo. Ay sí. Pero esta foto es así. Y esta me gusta esto. Entonces como que digo. Está. Pim pam pum. Votar. Tampoco es al azar. Siempre voto la que más me gusta. Por ejemplo. Esta se ve como más paisaje. Pero esta me encanta. Me encanta la posa. El look. Miren las palmeras. Está buenísima. Bueno. De estas dos. Esta como que no. Siento que no cumplió mucho el requisito. De algo malvado. Esta tiene como todo. Esta habitación. Y el look. Me encantó. Uy. Estas dos están buenas. Uf. Qué difícil. Bueno. Vamos por esta. Porque siento que tiene como más ambiente atrás. De estas dos. Veo como más compleja esta. Que está Vanessa. O sea. Úrsula. Me gustó mucho más. Bien. De estas dos. Ay. Esta como que. Tiene más cosas. Pero la veo simple. Bueno. Esta también está simple. Porque está madrigotel y nada más. Pero como que puso la cara. Así. El disfraz. Me gustó más esa. Así como que a simple vista. Me gustó más esa. Bueno. De estas dos. Me voy a quedar con esta. Porque tienen como. Ese intento de otro ángulo. Que yo también trato de hacer. No solo tipo. La foto así derecha. Y listo. Además que miren. Esos como pinos. Violetas. Yo no tengo eso. Quiero. Bueno. A ver. Qué más tengo por acá. Me voy con esta. Que tiene el conejito. Que está re lindo. De estas dos. Esta la veo más maléfica. Porque el desafío. Es algo malvado. ¿No? ¿Acá qué pasó? Se vino la Navidad. Se me adelantó el desafío. O sea. ¿Cómo esta foto cumplió con los requisitos de DreamSnap? Que era algo malvado. No. No entiendo. Pero bueno. Voy a votar por la otra. De estas dos. Ay. Qué lindas. Ay. Miren. Acá atrás está con el olvidado. Me encanta. Ay. ¿Se puede poner la fuente dentro de la casa? Qué genial. No sabía. Yo la puse afuera. Bueno. Me gusta más esta en realidad por Haunted Mansion. Me encantó. Y como que el look me gusta. Es muy. Re que usaría ese look. Ese pantalón siempre lo suelo usar. De estas dos. Me quedo con la izquierda. Está re villana. Ay. Qué lindas. Uy. Me gusta más esta. De estas dos. Uy. El look está tremendo. Es como muy descendientes. Pero voy a ir por la otra. Porque me encantaron los candelabros. Está como re lindo. Me encanta. Bueno. De estas dos. A ver. Esta está como más sencilla. Pero me gusta mucho el look que tiene. Esta me hace acordar a una que yo intenté hacer como así. Pero como por detrás de las telarañas. Está bueno. Así que. Vamos por esta. Por lo arriesgada de la máscara. Me parece a mí. De estas dos. Bueno. Esta está mucho más villana. Vamos a votar. Bueno. Creo que ya llegué. Sí. Bueno. Ustedes no lo ven. Porque está acá abajo. Dice reclamado. 50 de 50. Piedras lunares son. En realidad. Podemos seguir. Votando y votando. Todo lo que queramos. No sé si hay un límite. En realidad. Yo nunca voté tantas. Tantas. Pero sí. Al estar votando por los demás. Nos da como recompensa. Algunas piedras lunares. Entonces. Como que yo ya llegué al límite. Y podría dejarlo. Pero vamos a votar un par más. Miren. Esta. Es muy Halloween. No está tan villana. Pero sí Halloween. Me gusta. De estas dos. Vamos por esta. Que está muy bien amueblada. Ay. Esta está muy linda. Las calabazas. Miren. Las calabazas. Como prendidas. Eso me gusta. Debe ser porque está de noche. Y esta. Sí. Me quedo con las calabazas. Soy fan. Bueno. Acá alguien se arriesgó. A una foto blanco y negro. Me gusta. Pero siento que. Le falta ese violeta. Malvado. Maléfico. ¿No? Y este. Está bien. Bueno. ¿Saben qué? Le voy a dar mi voto. A la de blanco y negro. Acá no sé qué pasó. Está lleno de rosas. Esto parece más. Bueno. Y el castillo de bestia. De fondo. Esto parece más. Vuelvo. A lo que iba a decir. A Alicia. Me parece maravilla. Me hace acordar a mí. Y de este lado. Bueno. En esta. Por lo menos hicieron bien. Como que la relación. ¿No? Porque ninguna está súper súper villana. Me encantó. Este. Que tiene como. Todo el look Rapunzel. ¿No? Solo por eso voy a votar esta. Pero creo que no. Cumple ninguna los requisitos. Y bueno. Esta. Bueno. Sí. Esta sí. Me iba a dejar por acá. Pero me entró. Las ganas de votar por esta. Y acá. Ay. Miren qué bella esta. Me encanta el look que tiene. No está maléfica. Pero al revés. Está como angelical. Pero en un entorno oscuro. Miren con encero acá. La casita. Ay. Qué linda foto. Esa está preciosa. De las más lindas que he visto hasta ahora. Y acá se hicieron un look más como. Me vas a acordar otra vez. Alicia en el Pérez Maravilla. A la reina de corazones. Vamos por esta. Y bueno. La última. La última. Voto por esta y nada más. Ahora sí. Ay. Esta también está muy linda. Voto por esta. Ya está. No voto más. Chao. Si no sigo. Y sigo. Y no para más. Eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Y me dejan en los comentarios. Si ustedes también participan de los Dream Snaps. Incluso si me lo quieren mandar. La foto que usaron para participar. Por alguna de mis redes sociales. Están todas en la caja de descripción del video. Pueden hacerlo. Y tal vez las podemos ver acá. En algún video. Puedo aprovechar a hacer videos cada semana. Cuando cambie el desafío de los Dream Snaps. Y ahí mirar alguna foto. De las que ustedes también han enviado. Aunque sean viejas. Anteriores. No importa. O alguna que esté buena. No es necesario que la hayan usado para participar. Pero he visto un montón de cosas. En Discord. Y otros lugares. De Disney. Dream Live Valley. En el que comparten fotos preciosas. Que hacen. Están geniales. Ahora sí. Ustedes no olviden suscribirse al canal. Compartirlo. Darle like. Y nos vemos en un próximo episodio. Chao. Chao.